Donald Trump mantiene firmes sus promesas en materia de inmigración, uno de los principales ejes de su campaña electoral. Y es que en su primera entrevista televisiva, tras ganar los comicios, el republicano confirmó sus planes de deportar a extranjeros con registros criminales. Escuchemos. Lo que haremos es sacar a los criminales o a aquellos que tengan registros criminales, miembros de bandas, narcotraficantes. Muchas de estas personas, probablemente dos, incluso tres millones, les sacaremos de nuestro país o los pondremos en prisión. Ellos están aquí ilegalmente. En este diálogo con la cadena CBS News, Trump también se refirió al controvertido muro en la frontera con México. El magnate afirmó que algunas áreas del borde podrían permitirse el uso de simples vallas, aunque reconoció que en otros se seguirá adelante con el plan inicial. En relación al programa sanitario Obamacare, el cual prometió eliminar durante su campaña, dijo que podría mantenerse en algunas partes. Otra de las preguntas de la entrevista estuvo dirigida a su relación con su excontrincante demócrata Hillary Clinton. Trump destacó que su adversaria ha sido muy fuerte e inteligente. A la pregunta sobre sus comentarios picantes en la red social Twitter, el republicano prometió cuidar más sus mensajes ahora que asume la presidencia. Aparte de las duras políticas migratorias, la unidad social también está en la lista de prioridades de Donald Trump. El ahora presidente electo de Estados Unidos, lejos de la retórica estridente que caracterizó su campaña, aseguró en su discurso de victoria que su gobierno tendrá en cuenta la opinión de todos los ciudadanos. Nuestro corresponsal Nicolás Sánchez O'Donovan nos explica cómo el magnate superó a su contrincante demócrata y se hizo con el tan codiciado triunfo. Tras una larga y tensa campaña electoral, Estados Unidos contenía el aliento a la espera de saber quién sería el próximo presidente. La noche del martes prometía estar llena de emociones. Las encuestas daban como favorita a Hillary Clinton. Sin embargo, desde el principio, Trump se puso por delante ganando estados clave como Ohio y Florida. Las posibilidades del magnate de convertirse en el próximo mandatario se hacían cada vez más fuertes. Finalmente, frente a la sede de Trump en Nueva York, sus seguidores no podían contener la alegría. Poco después fue el propio Trump quien dio un discurso de agradecimiento marcado no por su retórica habitual, sino por un tono más conciliador. Les prometo a todos los ciudadanos de nuestra tierra que voy a ser el presidente de todos los estadounidenses. Y esto es tan importante para mí. A los que decidieron no apoyarme en el pasado, de los cuales había unas pocas personas, les extiendo la mano pidiéndoles su orientación y ayuda para que podamos trabajar juntos y unificar nuestro gran país. Gran parte del país escuchaba estas palabras en estado de shock. Y es que las encuestas, los pronósticos, los medios de comunicación y los análisis, todos, parecían haberse equivocado completamente. Al día siguiente, portadas como esta de un diario neoyorquino se preguntaban qué es lo que había ocurrido. Y es que lo que en principio parecía una clara victoria para Clinton se tornó en una derrota sorpresa. De hecho, se llegaron a distribuir revistas que daban en primera página a la exsecretaria de Estado como ganadora. Y en las redes sociales, muchos estadounidenses no daban crédito ante los resultados. El miércoles, Hillary Clinton, que no apareció ante sus seguidores desesperados durante la noche electoral, por fin dio, sin duda, uno de los discursos más difíciles de su carrera. Sé lo decepcionados que se sienten, porque yo siento lo mismo. E igual que decenas de millones de americanos que pusieron sus esperanzas e ilusiones en este esfuerzo. Es doloroso, y lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Quiero que recuerden que nuestra campaña no se trataba de una sola persona o de una sola elección. Se trata de un país al que queremos. El propio Obama aseguró que, pese a las diferencias, había llegado la hora de trabajar juntos por el futuro del país. No es un secreto que entre el presidente electo y yo hay ciertas discrepancias bastante significativas. Pero recuerden que hace ocho años, entre el presidente Bush y yo, había también ciertas discrepancias bastante significativas. El equipo del presidente Bush no pudo ser más profesional al tratar de que tuviéramos una transición suave. Algo que se entiende rápido en este trabajo es que la presidencia y la vicepresidencia son más grandes que cada uno de nosotros. Así que he dado órdenes a mi equipo para que siga el ejemplo del equipo del presidente Bush y trabaje duro para que sea una transición exitosa para el presidente electo. Ya el jueves, Obama invitó a Trump a la Casa Blanca y ambos mantuvieron una reunión de la que salieron satisfechos, especialmente Donald Trump. Discutimos muchas situaciones, algunas buenas y otras difíciles. Realmente espero tratar con el presidente, incluso con su asesor. Espero que nos puedan explicar algunas de las dificultades, algunos de los temas más relevantes, algunas cosas realmente grandes que hemos logrado. Ahora en Estados Unidos se abre una nueva etapa, para unos de esperanza y cambio, para otros de miedo y desconfianza. Pero lo que está claro es que, al igual que su campaña, la presidencia de Donald Trump será impredecible. Nicolás Sánchez O'Donovan, RT, Estados Unidos. Este temor y la falta de confianza incentivan a miles de estadounidenses a salir a las calles de varios estados en rechazo al presidente electo Donald Trump. Sus lemas son, Trump no es mi presidente y love Trump's hate, que usando el juego de palabras se traduce como, el amor vence al odio. El portavoz de la Cancillería rusa calificó estos actos de la oposición como una palanca con el fin de influenciar en la formación de la futura administración. Hemos recopilado las imágenes más representativas de estas movilizaciones. Gracias, Francesco. ¡Stanituos! Así nos vemos en el próximo свет. ¡San sachant! ¡San sachant! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.